¿Por qué crees que el partido se dio así, que terminó siendo de un resultado que por ahí no se ha ido tanto con el partido? No, creo que encontramos el gol rápido, eso nos ayudó a poder manejar los tiempos del partido y después sí, con una diferencia un poco más abultada, se abrieron los espacios, ellos tenían que salir a buscarlo porque la derrota lo dejaba fuera y pudimos concretar también las situaciones que generamos. ¿Por qué Central está en la final de la Copa Argentina? Porque hicimos las cosas bien en este certamen, si bien no se nos venía dando en el torneo local, estábamos en deuda con nosotros mismos, con la gente, y pudimos regalarles semejante alegría. Hace muchos años que este club nos juega una final, tenemos la posibilidad, y como dije la semana pasada, nosotros somos quienes tenemos esta hermosa responsabilidad de poder afrontarla, así que lo vamos a hacer con mucha seriedad, con mucho compromiso y muchísima entrega. Se viene una comunión muy importante del grupo en los festejos de cada gol. Sí, sí, la idea, en los momentos difíciles, por ahí cuando no salen las cosas, tenés que estar más juntos, más unidos. Sabíamos de que nos jugábamos una parada difícil ante un equipo que en el torneo del Nacional venía levantando con la llegada de Gorocito, y bueno, demostramos su unión también adentro de la cancha, que siempre, si bien el grupo siempre afuera estuvo unido, había que demostrarlo también el compromiso dentro de la cancha y creo que lo pudimos lograr. ¿Cómo crees que se va a dar la final con la cancha? No, ya tenemos tiempo para plantearlas, es un equipo que maneja bien la pelota, que pone mucha gente en ataque, así que nosotros trabajaremos para tratar de neutralizarlo y poder ganarla, que sería una ilusión muy linda para todos.